¿Qué tal mi compas? Este es su compa de Final Transport Aquí estamos en otro video más Aquí estamos En California Aquí estamos pegados A A Las Vegas Estamos a 85 millas a Las Vegas O 6 millas a Las Vegas pegados Aquí estamos Vamos a dejar un viaje que agarramos el día de ayer En la mañana Ya estoy aquí para entregar hoy Son las 6 de la mañana Son 5 tiradas Son 600 millas Con mi viaje eran 700 millas Está viendo el viaje Son 5 tiradas Como está también El día de hoy es como para entregar Todo nomás, ojalá que me sobre el tiempo Para ir a Rejuntar otro viaje Para mañana Quisiera entregar todo hoy Para rejuntar otro viaje Realmente pagaron casi lo de 2 días O sea que no está mal Pero yo si le lo entregue a las 12 Ya estoy desocupado A una más tardar Aquí es el viaje que llevo Este jale perrón con la lona La lona Son este Va para los gloves Para las tiendas gloves Esto es madera Para fences Es madera para building 4x4 2x4 Pero que les voy a enseñar Un poquito mejor Miren mis campas El jale de tar que le hice Ahí están todas las luces nuevas Que le puse a la trailer Esas no Todas estas lucecitas Yo mero las instaladas Tráela Le puse cada 2 pies Por cada lado Pienso Ponerle Acá está la mamalona Que no raja A este lado de la hielera Traigo 19.000 libras Están las 5.500 Que no raja Tengo que llevar a linear Las llantas de enfrente Porque me están jodiendo Las llantas Las llantas nuevas Tienen 20.000 millas Las llantas 20.000 30.000 millas Pero ya las está Jodiendo por acuera Y por dentro Como quiera que me la balanceen Otro día la lavé El sábado pasó la lavé El sábado pasado Ahí está Ahí está Mi good snack Ahí está el viaje Que llevo papas Les digo Son 5 tiradas Todas las tiradas Van ahí alrededor En Las Vegas No van para ningún otro lado Son los puros lodos De Las Vegas Los 5 lodos Que están en Las Vegas Yo no sabía que había 5 En Las Vegas Es un pueblo que no está tan grande Tiene demasiadas tiendas la verdad Seale gente de todos lados La más que era señales Lo que llevaba Cuando iba Los Jacks Han estado mal Mis amigos Han estado platicando Con muchos drivers Y van para afuera Ahora Con esta nueva noticia Que se llegan a cerrar el tren El tren Y pensé que ya me parqueo Porque llegan a cerrar el tren O el Antrax Legalmente El diésel La gasolina se vieron Para los cielos ¿Por qué digo eso Se vieron para los cielos? El tren es el que mueve todo el petróleo El tren es el que mueve todo el aceite El tren es el que mueve todos los aceites De los odios fijos Es el área más barata Es la más rápida Es la que está en la área Para afrontarlos Entonces Si ese aceite no se mueve En el tren Los pesos del diésel Del gas Se van a ir para arriba Así por si Aquí en California Están 625 630 Ayer decía 665 Allá por Estaba parqueado Por lo de Oakland Vienen exageradamente Era un gasolín pequeño Me tocó checar ahí Fue lo que me costó Si esta cosa Del tren se llega para mi raza Yo pienso que no soy el único Que se va a parquear Se van a parquear cienes y cienes Se van a ir todos a la quiebra Esta cosa se va a ir Casi la apuesto Que van a decir Como dijeron hace un año El precio de la gasolina O del diésel Va a llegar a $10 dólares el galón Ya $10 dólares el galón Pues quién se va a mover A ver si por decir así Ya mucha gente se parqueó Como está el precio Porque te cuesta $500 a $600 Moverte al día En un SEMAI A mi me sale entre $450 a $500 También moverme al día con la RAM No es de que Oh me da $60 millas por galón No Me da igual 7, 8 millas por galón Igual que un SEMAI Hay unos demás Que nomás dan 5 o 6 millas por galón 4 millas por galón Eso les afecta más Entonces Qué chiste tiene Estar corriendo por nada Por estar nomás Por decir que estás trabajando Para comer Esto es un negocio Vas a acabar tu herramienta A lo mejor parqueamos Cerramos la compañía Unos meses Buscamos un trabajo normal Le damos Si esta cosa se llega a dar Se llega a parar el tren Mis amigos Esto es para todos los que están en transporte Se nos va a llevar la chingada A todos parejos Ojalá Dios quiera No hay muchos viajes No hay muchos viajes No sean ignorantes Si el tren se cierra Los precios de la gasolina Y del diésel Se van a ir para arriba Por las nubes La electricidad va a seguir para arriba Por las nubes ¿Por qué digo eso? Eso es donde se transporta Todos esos químicos En el tren Nadie va a querer pagar El high dollar Para que lo muevan en semais Nadie Ya lo trataban de hacer En el 2010 Yo traje una compañía Que se hizo billetes En ese año Todo eso Toda la compañía Que hizo el del 2010 Al 2013 La compañía Cerró ¿Por qué? Porque todo lo hicieron Por pipa Para que se puedan a depósitos A donde se llenan Los vagones de los trenes Entonces No creo que vayan a hacer otra vez eso Que vayan a mover todo en croques Es imposible Pues ojalá que Dios lo quiera no pase Pero Así como este presidente de mierda Va a pasar compas Va a pasar Se han visto cosas que nos engañan Subiendo los precios del diésel Sube el precio del diésel Lo baja el precio del diésel Dura una semana Y luego lo sube para atrás Lo doble O uno y medio Me acuerdo que hace cuatro semanas Seis semanas No Seis semanas si Estaba echando a cuatro dólares El diésel Ahorita estoy echando a cinco dólares El diésel Cinco cincuenta Aquí en Las Vegas Cinco cincuenta Con la tarjeta me queda a cinco sesenta Cuatro sesenta En California con la tarjeta me quedó Cinco sesenta y cinco Cinco ochenta Lo que tengo No es mucho descuento Son cuarenta, cincuenta, sesenta centavos de descuento Ahora tuve esa gente que no usa tarjetas Que paga Que paga derecho de su tarjeta de crédito O debit O lo que sea Pagan el high dollar Pero bueno compas Hay que seguir dándole A ver que pasa en este mes Hay que buscar otra alternativa Porque ya el transporte Ya no es este Ya no es un negocio La verdad hay que ser conscientes Ya el transporte no es un negocio No vas por decir que estamos moviéndonos Antes llegaba a mi casa seguido Ahora pura madre Tengo un mes Y tres semanas que no llego Dos semanas que no llego a mi casa ¿Por qué? No hay viajes Vi el mal pagado Si no me muevo mal pagado Estoy parqueado Tres, cuatro días a la semana Los días que antes corría Todos los días Cinco, seis días a la semana Ahora ya no Pero bueno Los que están moviendo viajes baratos Pues están chingando sus herramientas Están chingando sus troques Y en el momento que se descomponga Hasta ahí chingando su madre Ya no podrán seguir corriendo Pero bueno Cada que jale a los negocios como pueden Más que les enseñe este video Este viaje Tengan buen día compas Y tus compas Dejen a otros por Y ahí andamos a la carretera Arre viejones